Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 20 de marzo de 2022. Tema La Materia. Texto de oro, Proverbios. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Lectura alternada Salmos Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lección Sermón, leeré de la Biblia, primera a Timoteo. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y Jehová dijo a José, Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Levantate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo, Verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí que estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y le dijo Josué, ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Segundo de Crónicas Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no te diste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Lucas Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Él les dijo, Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Primera de Juan No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Pregunta ¿Cuál es la declaración científica del ser? Respuesta No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es mente infinita y su manifestación infinita porque Dios es todo en todo. El espíritu es verdad inmortal. La materia es error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semezanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Todo lo que es material es mortal. Para los cinco sentidos corporales, el hombre parece ser materia y mente unidas. Mas la ciencia cristiana revela que el hombre es la idea de Dios y declara que los sentidos corporales son ilusiones mortales y erradas. La ciencia divina muestra que es imposible que un cuerpo material, aunque entretejido con el estrato superior de la materia, mal denominado mente, sea el hombre, el hombre genuino y perfecto, la idea inmortal del ser, indestructible y eterna. El espíritu y la materia no pueden coexistir ni cooperar y tan imposible es que el uno pueda crear a la otra como que la verdad pueda crear al error o viceversa. A medida que desaparece la creencia de que la vida y la inteligencia están en la materia o que proceden de ella, se perciben las verdades inmortales del ser y la única idea o inteligencia de éstas está en Dios. Al espíritu se llega únicamente por medio de la comprensión y la demostración de la vida, la verdad y el amor eternos. Se llega a una conclusión lógica y científica sólo mediante el conocimiento de que el ser no tiene dos bases materia y mente sino una sola la mente. Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y semejanza divina el hombre debe desear y en realidad posee sólo la sustancia del bien la sustancia del espíritu no de la materia. La creencia de que el hombre tiene otra sustancia o mente no es espiritual y quebranta el primer mandamiento. Tendrás un solo Dios una sola mente. El engaño el pecado la enfermedad y la muerte son el resultado del falso testimonio del sentido material el cual desde un punto de vista hipotético situado fuera de la distancia focal del espíritu infinito presenta una imagen invertida de la mente y de la sustancia con todo puesto al revés. El testimonio de los sentidos materiales no es ni absoluto ni divino por lo tanto yo me fundo sin reservas en las enseñanzas de Jesús de sus apóstoles de los profetas y en el testimonio de la ciencia de la mente otros fundamentos no hay. Todos los demás sistemas sistemas basados por completo o en parte sobre el conocimiento obtenido por medio de los sentidos materiales son cañas sacudidas por el viento no casas edificadas sobre la roca. Toda la naturaleza enseña el amor de Dios hacia el hombre pero el hombre no puede amar a Dios supremamente y poner todo su afecto en cosas espirituales mientras ame lo material o confíe en ello más que en lo espiritual. Debemos abandonar la base de sistemas materiales por muy venerables que sean si queremos tener al Cristo por nuestro único Salvador. Bolsa hechura de tesoros en la materia error Job dijo de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven los mortales harán eco al pensamiento de Job cuando los supuestos dolores y placeres de la materia cesen de predominar entonces abandonarán la opinión falsa acerca de la vida y la felicidad de la alegría y la tristeza y alcanzarán la dicha de amar desinteresadamente de trabajar con paciencia y de vencer todo lo que sea de semejante a Dios partiendo partiendo desde un punto de vista más elevado uno asciende espontáneamente así como la luz emite luz sin esfuerzo pues donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón es la espiritualización del pensamiento y la cristianización de la vida diaria en contraste con los resultados de la horrible farsa de la existencia material es la castidad y pureza en contraste con las tendencias degradantes y la gravitación hacia lo terrenal del sensualismo y de la impureza lo que realmente comprueba el origen y la eficacia divinos en la ciencia cristiana las dolorosas experiencias que resultan de la creencia en la supuesta vida de la materia así como nuestros desengaños e incesantes angustias hacen que vayamos cual niños cansados a los brazos del amor divino entonces empezamos a conocer la vida en la ciencia divina sin ese procedimiento de deshabituación descubrirás tú los secretos de Dios es más fácil desear la verdad que deshacerse del error los mortales tal vez procuren comprender la ciencia cristiana pero no podrán cosechar de la ciencia cristiana las realidades del ser sin luchar por ellas esa lucha consiste en el esfuerzo por abandonar el error de toda índole y de no poseer otra conciencia que el bien lo bueno en los afectos humanos ha de tener predominio sobre lo malo y lo espiritual sobre lo animal pues de lo contrario nunca se alcanzará la felicidad el llegar a esa condición celestial mejoraría nuestra prole disminuiría el crimen y daría fines más elevados a la ambición todo valle de pecado tiene que ser alzado y todo monte de egoísmo bajado para que se prepare el camino de nuestro Dios en la ciencia los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad teniendo todos el mismo principio o padre y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface procurando su propio bien beneficiando a otro el hombre se encamina hacia la dirección en que mira y donde esté su tesoro allí estará también su corazón si nuestras esperanzas y afectos son espirituales vienen de lo alto no de abajo y como antaño dan los frutos del espíritu la verdad finalmente nos obligará a todos a cambiar los placeres y dolores de los sentidos por los goces del alma los deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos